... Buenas noches, permítanme que por unos minutos pueda compartir... ...algunas reflexiones del año que acaba... ...pero sobre todo algunos deseos de cara al 2018 que se inicia... ...como recordarán, desde que soy presidenta... ...tengo la oportunidad de enviar el mensaje de fin de año... ...desde lugares emblemáticos de toda Andalucía... ...desde la Alcazaba de Almería a la Alhambra de Granada... ...desde la antigua fábrica de tabacos... ...hoy Universidad Hispalense de Sevilla... ...al tesoro de Doñana Patrimonio de nuestra naturaleza... ...y este año lo hago desde Medina Zahara... ...Medina Zahara y Córdoba fueron capital del mundo... ...capital política y cultural... ...y aquí en Medina Zahara se cultivaron la poesía... ...las artes, la ciencia... ...expresiones que enriquecen una sociedad... ...y hoy tengo la oportunidad de hacerlo... ...no sólo para poner en valor... ...esos lugares emblemáticos que les decía... ...sino también para mostrar al mundo... ...la robusta personalidad de Andalucía. Ahora nuestro objetivo... ...es que esta ciudad brillante... ...sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...y a tal fin... ...estamos trabajando intensamente... ...y todos juntos y juntas... ...Medina Zahara también es testimonio... ...de cómo los enfrentamientos en el seno... ...de las sociedades sólo traen discordia civiles... ...y esa es otra lección de la historia... ...que no debemos de olvidar. España necesita reformas... ...para superar los problemas... ...que hemos podido detectar en estos años... ...reformas para mejorar... ...nunca para derribar... ...todo lo que hemos conseguido los españoles... ...durante este periodo de libertad... ...en esa singladura de cambios... ...Andalucía no será un pasajero más... ...porque somos la comunidad... ...donde viven más españoles... ...y además porque tenemos una trayectoria... ...que nos avala. El 4 de diciembre... ...cuyo 40 aniversario hemos celebrado recientemente... ...y sobre todo el 28 de febrero... ...ambos dejaron una huella... ...que aún hoy... ...es perfectamente reconocible... ...en el Estado autonómico... ...por lo que significa... ...de apuesta por la bandera de la igualdad... ...que no es incompatible... ...con el reconocimiento de la diversidad... ...todo lo contrario... ...la igualdad de derechos... ...de oportunidades... ...es la condición imprescindible... ...para una convivencia... ...que se asiente... ...en la evidente diversidad de España. La apuesta de Andalucía por la igualdad... ...no mira únicamente a los territorios... ...sino sobre todo a las personas... ...por eso nuestra comunidad... ...está haciendo muchas veces en solitario... ...un gran esfuerzo en mantener... ...y en mejorar los grandes servicios públicos... ...son ellos... ...los que aseguran... ...nuestro estado del bienestar... ...y quiero este año... ...agradecer muy especialmente... ...su labor... ...a todos los trabajadores del Infoca... ...y del resto de cuerpos... ...que han participado en la extinción... ...de los fuegos forestales... ...que hemos sufrido... ...en un verano tan duro como el pasado... ...en especial... ...el del entorno de Doñana. Soy muy consciente... ...de que tenemos que seguir persistiendo... ...en mejorar la educación... ...que es no sólo el mejor vehículo... ...para la movilidad social... ...sino la llave de un futuro mejor... ...para el conjunto de la sociedad... ...este año que termina... ...hemos tomado medidas importantes... ...en esa dirección... ...pensando en los más jóvenes... ...pero también en nuestros maestros... ...maestras, profesores y profesoras... ...que merecen nuestro afecto... ...el mayor reconocimiento social... ...y profesional... ...nuestras universidades... ...desde su autonomía... ...pero con el apoyo de todos... ...se están esforzando por consolidarse... ...como espacios de excelencia educativa... ...de investigación y de innovación... ...unas universidades... ...a las que todos pueden acceder... ...y que como saben... ...desde este otoño pasado... ...hemos tomado medidas... ...para que nuestros estudiantes... ...esos que aprueben... ...serán prácticamente eximidos... ...del pago de la matrícula... ...una medida que es pionera en España... ...pero que está en sintonía... ...con las políticas en vanguardia... ...en el resto de Europa... ...nuestra sanidad pública... ...con casi 80 millones de actos médicos al año... ...no está exenta de algún problema... ...pero nadie puede poner en duda... ...que es un orgullo y una garantía... ...para todos los andaluces... ...nuestros profesionales sanitarios... ...y quienes les ayudan... ...en su tarea diaria... ...son un ejemplo de buen hacer... ...y de compromiso... ...con el servicio público... ...y estamos aumentando... ...todos los recursos destinados... ...a nuestra sanidad... ...para hacer frente sobre todo... ...a los nuevos retos... ...para apostar por la investigación... ...que nos permite avances... ...como el bebé medicamento... ...el nacimiento de bebés... ...que permiten salvar la vida de un hermano... ...una sociedad... ...cohesionada y solidaria... ...tiene que saberte atender también... ...a las personas... ...que por circunstancias diversas... ...de edad, de enfermedad o de discapacidad... ...tienen dificultades para desarrollar... ...con autonomía su propio proyecto de vida... ...y en ese sentido... ...hay que fortalecer... ...nuestro sistema de atención a la dependencia... ...consiguiendo que todas las administraciones públicas... ...cumplan sus obligaciones... ...especialmente las financieras... ...como lo está haciendo la Junta de Andalucía... ...8 de cada 10 euros de los andaluces... ...se invierten en sanidad... ...en educación... ...y en atención a la dependencia... ...por eso es imprescindible... ...que cuanto antes a la mayor brevedad... ...se cierre un nuevo acuerdo de financiación... ...de las comunidades autónomas... ...que nos permita hacer frente a esos servicios... ...en condiciones de igualdad... ...cosas que no ocurren en este momento... ...puesto que Andalucía está claramente discriminada... ...en esta materia... ...llevamos años denunciando este tema... ...y por fin, ya hoy... ...todo el mundo empieza a reconocerlo... ...terminamos un año... ...en el que todos los andaluces... ...hemos experimentado una gran preocupación... ...por lo que ha venido sucediendo en Cataluña... ...porque los vínculos de nuestra tierra... ...con esa comunidad... ...son profundos y de todo tipo... ...pero atendiendo sobre todo... ...a los más fuertes e importantes... ...que son los vínculos humanos y familiares... ...y con la convicción de que respondo... ...a un sentir muy mayoritario en Andalucía... ...quisiera aprovechar la ocasión... ...para enviar a todos los catalanes y catalanas... ...un mensaje claro y nítido... ...de afecto y de amistad... ...es mucho más lo que nos une... ...que lo que nos separa... ...y les garantizo... ...que nuestra apuesta... ...como estoy segura... ...que la de la mayoría de los españoles... ...es que 2018... ...nos permite abrir una etapa... ...que se caracterice... ...por la restauración de la convivencia cívica... ...y el fin de tantas desventuras y enfrentamientos... ...nuestro deseo es que avancemos en esa dirección... ...y que lo hagamos desde la voluntad de acuerdo... ...y necesariamente desde el respeto a las leyes democráticas... ...que todos nos hemos dado... ...y fuera de las leyes no encontraremos nada bueno. Nunca olvido mi condición de primera mujer presidenta... ...de la Junta de Andalucía... ...eso me hace particularmente sensible... ...a las situaciones de injusticia... ...discriminación y violencia... ...que siguen padeciendo la mitad de la población... ...en pleno siglo XXI... ...y no podemos resignarnos ante una realidad... ...de desigualdad... ...que sigue persistiendo en muchas esferas sociales... ...especialmente la laboral... ...con demasiadas discriminaciones... ...en materia de salarios... ...de promoción profesional... ...que son inaceptables a día de hoy... ...y sin duda la peor... ...y la más rechazable manifestación... ...de la desigualdad... ...esa es la violencia de género... ...una realidad insoportable... ...que este año... ...se ha cobrado la vida... ...de prácticamente medio centenar de mujeres en España... ...de ellas siete son mujeres andaluzas... ...contamos también ocho menores... ...y uno de ellos también de aquí... ...de nuestra tierra... ...y no basta con denunciar... ...una tragedia que ya es insoportable... ...hay que destinar de inmediato... ...todos los recursos... ...materiales, humanos, económicos... ...lo que haga falta... ...para luchar contra este terrorismo machista... ...incompatible... ...con el concepto que tenemos de una sociedad... ...no ya avanzada... ...sino simplemente decente... ...este año que ahora termina... ...ha sido un buen año para Andalucía... ...con estabilidad política... ...con crecimiento económico y del empleo... ...con conquistas sociales y culturales... ...pero el dinamismo económico... ...que estamos propiciando... ...tiene que trasladarse... ...más rápido y directamente... ...hacia el bienestar de toda la ciudadanía... ...de manera que nadie quede excluido... ...de los beneficios de ese crecimiento... ...por eso en días como estos... ...es necesario fijar nuestra atención... ...sobre todo... ...en aquellos que más necesidad tienen... ...de un esfuerzo solidario... ...del conjunto de la sociedad... ...y quiero referirme especialmente... ...a aquellos que aún hoy... ...no han conseguido un empleo... ...es verdad... ...que de acuerdo a los últimos datos de la EPA... ...en Andalucía hay 160.000 parados menos... ...que hace un año... ...pero nadie puede sentirse satisfecho... ...mientras tengamos unas cifras de desempleo... ...que siguen siendo inasumibles... ...y tampoco es aceptable... ...una situación... ...en la que muchas personas... ...aún teniendo trabajo... ...tienen serias dificultades... ...para llegar a final de mes... ...o sacar a su familia adelante... ...en este sentido... ...quiero acordarme en especial... ...de nuestros jóvenes... ...que están haciendo un gran esfuerzo... ...por formarse y preparar su futuro... ...ese esfuerzo... ...tiene que ser correspondido... ...por la sociedad... ...para que las generaciones andaluces... ...que vienen... ...tengan aquí... ...sin que nadie se vea forzado a marcharse... ...todas las oportunidades... ...de acceder a un empleo digno... ...acorde con su formación... ...y con sus expectativas... ...me gustaría dirigirme... ...a nuestros empresarios y empresarias... ...emprendedores... ...a los autónomos... ...y autónomas andaluces... ...su iniciativa constante... ...su capacidad de innovación... ...y sobre todo... ...su trabajo y su fuerza de voluntad... ...están consiguiendo grandes avances... ...que repercuten positivamente... ...en el conjunto de la sociedad... ...como refleja la marcha... ...de nuestras exportaciones... ...gracias a la pujanza de nuestras empresas... ...que están ganando tamaño... ...Andalucía ha batido este año... ...su récord de exportaciones... ...con una cifra que se sitúa... ...en torno a los 30.000 millones de euros... ...y en la que merece la pena reseñar... ...la ligada al sector agroalimentario... ...al sector aeronáutico... ...y a todo el ámbito tecnológico... ...y a estos datos... ...hay que añadir... ...la consolidación de nuestra industria turística... ...que cierra el año... ...con más de 29 millones de turistas... ...la mayor cifra alcanzada hasta la fecha". Quisiera antes de concluir... ...tener un recuerdo especial... ...para nuestros agricultores y ganaderos... ...con los que compartimos su gran preocupación... ...por la sequía que atravesamos... ...la lluvia es siempre beneficiosa... ...y esperemos todos que el 2018... ...nos la pueda traer... ...pero sepan nuestros agricultores... ...que la Junta de Andalucía está a su lado... ...que vamos a tomar todas las medidas necesarias... ...que estén a nuestro alcance... ...y a la vez exigir el compromiso de todos... ...con nuestro medio rural... ...del que nos sentimos especialmente orgullosos... ...pero es que forma parte de nuestro ADN como pueblo. Espero de corazón... ...que tengan todos ustedes una buena entrada de año... ...que celebren estas fiestas... ...en compañía de los seres queridos... ...y que el 2018 sea un gran año para Andalucía... ...muchas gracias. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ...